Hemos desarrollado la estrategia Colombia Potencia Digital, ecosistemas de innovación que consta de 5 detonantes. Cuarto detonante, integración regional. A través de este componente vamos a generar alianzas en cada uno de los departamentos para fomentar arenas tecnológicas específicas. Algunas de estas son Agrotec, Turismotec, Salutec y Comerciotec. Esto lo haremos a través de alianzas que tendremos en cada uno de los territorios con un aliado específico al que apoyaremos con hasta 300 millones de pesos para fortalecer sus ejercicios de integración en el departamento.